Hola que tal mis amigos, hoy les vamos a compartir un video mas con Freddy y el Gallo una vez mas junto a Dinamita en Veracruz Acompáñenos y vean todo lo que les tiene el Gallo y el Freddy, el Bocho y el Mediometro De buena onda, sin encabronarse Taca taca, taca taca, taca taca, taca taca ¡Uh! ¡El Mediometro! Producciones Freddy, siempre un paso adelante Suscríbete en Facebook y Youtube Claro que si mis amigos, vamos a avanzar esta noche Para toda la gente que esta hoy con nosotros Ya llego el Bocho, el Mediometro ¿De quién nos sirve el dinero? Esta vida es reñosa Si yo me muero primero El dinero es para mi esposa Yo me voy al agujero El Sancho es el que lo goza Que requer Que requer Que requer Por eso decirlo quiero Para que a mi beso cuadre de la trova Soy un buenero Y a mi me sirve mi padre Yo me gasto mi dinero Y el Sancho que chinga a su madre Que requer Que rico 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 Es que se me dice Que requer Que rico Y datar Vamos a hacer una exclusiva En exclusiva Produciones Nemesis 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 Vaya Pa'ca Vaya Pa'ca Andale borrego Andale borrego Para el vento jugar Para el vento jugar Toda la bandera Vamos a bailarla Así se baila Pongo y maracas Jalapa Jalapa Veranuso Con sonido pirata Tira el borrego Bueno el borrego Que onda Esta conectado a la luz Que onda Ah borrego Tira el borrego Que onda borrego Bueno este es un trompo chillador Borrego Que onda Míralo Míralo A cabono Te me vas a desarmar Borrego Mira el borrego Míralo Mira el borrego El paso de la patadita Borrego Mira la patadita Borrego Ah borrego Ah borrego Amiguitese el paso Del torbellino Borrego A borrego E, E, Aborrego Bueno lo conectaste al anuncio Que onda Gucho Aborrego Aborrego Así se baila en Sejalapa Voy con pirata Ya entró el medio metro Ya entró el medio metro Ahí medio metro E, 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 E Sabroso Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Sonideros al grito de guerra Falta un sonido pirata Que baila el Gucho ¿Cómo se van a chiquitado? ¿Cómo se van a? ¿Qué? ¿A la niña? Hola, salía con chiquita a la niña ¿Qué vamos? 8 meses para la niña Vamos a subir Vamos a subir 8 meses para que me suba con el niño A loja Por ahí Ahora sí 8 meses para grabar 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Abracate! ¡Y yo! ¡No! ¡Y yo narra! ¡Y yo narra! ¡Arrega, arrega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Y yo narra! ¡Qué pérdosa! ¿Qué? ¿Ya? ¡Puede, cuede! ¡El chalet, cuede! ¡Súbale, súbale! ¡A la isla del metrobús! ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, no got it! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Metro! ¡Súbale, mujeres! ¡Súbale, tasqueñas! ¡Ándale, tuyo, mi amor! ¡Súbale, tú hay lugares! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, allá fue! ¡Acá ven! ¡Ya puro grande de acera, no! ¡Ey! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Arria! ¡Arria! ¡Como cuando vas a... ¡Hasta parte que llevo yo en una yegua! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mediometro! ¡Móvete, cabrón! ¡Súbete! ¡Mediometro! ¡Mamá! 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 ¡Mátame tu peso de este lado! ¡Vente pa' acá! ¡Córrele! ¡Pasa entonces que te arranque! ¡Sale! Espérame, espérame. ¡Vente afuera! ¿Dónde paso pa' delante? ¡Aquí va! ¡Aquí la traigo! ¡Mátame! 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 ¡Viene! 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 ¡Viene para toda la bandera! ¡Vámonos! 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 ¡Vete! ¡No seas puto güey! ¡Cámaras en medio metro! ¡Cámaras en medio metro! ¡Venga! ¡Están los medios niños! ¡Este es medio amargado! ¡Venga! ¡Sabe muy chulo! ¡Un medio boleto para completar un metro! ¡Es que pagamos 8 y medio güey! ¡Viene para toda la bandera! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Venga! 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 ¡Que se mantenga mal! ¡Súmale! 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 No pasa nada, loco. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Caca, wey. ¿Ahora qué, mamá? Es que me encontré, wey. Hola, medio metro. ¿Qué haces aquí, wey? ¿Quién eres? No mames, soy yo. El gallo. El cano con el gallo, wey. Freddy, wey. El bocho, wey. ¡Ere pendejo! No mames, soy el borrego, wey. El cano con el gallo y el Freddy. El cano con el gallo y el Freddy. No mames, soy el borrego, wey. No mames, no mames. ¿Tú qué pedo, wey? ¿Con quién viniste, wey? Sabes, no pareces. ¿Y el pirata, wey? Sabes, no sé. No mames, wey. ¿Qué haces aquí, wey? Me enterraron. ¿Quién te enterraron, wey? Sabes, no sé. Vámonos, wey. No mames, wey. Vámonos, wey. Vámonos, wey. Vámonos, wey. Vámonos, wey. Vámonos. ¿Estás bien? Se dio un baño, wey. Vamos, ¿estás bien, wey? Sí, wey. No mames, wey. Ya me vamos a ver, wey. Vájate, wey. Señoras y señores, no puede ser posible. Solo especial para las güeras tóxicas que están allá atrás. Nada más vigilando que andan haciendo los hombres. Es un lalá. ¿Para qué se buscan hombres guapos, wey? ¡Ay! Viene el sonido pirata esta noche. Vámonos. Vámonos. ¿Por qué trae medio metro? Un tiburón. Mira. ¡Ay, cabrones! lo que pescate me voy a cocinar me amo me marcieron el dedo 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 Bebé yo no soy tan malo, bebé sabes que te amo, salgamos el viernes, hablemos de frente. Y le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa, igual y te explico, igual y te entiendes que te necesito. Igual y te arraso, con mucha ternura, ya lo desaparecer, toditas las dudas, vale fallar, pero dime que no se ha equivocado. Igual y te explico, ya no quieres verme, deja regresar, de nuevo de frente, igual y te explico, y verte a mirar, el próximo viernes. Un beso a tu boca, y dejas de creer, que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y le entiendo que te necesito Igual y te arraso, con mucha ternura, ya no desaparecer Toditas tus dudas, igual he fallado Pero dime que, no se ha equivocado Igual y te explico, igual y te explico, ya no quieres verme Me refleja de besar, de nuevo tu frente Igual y te explico, ven verte a mirar El próximo viernes ¡Gracias!